Muy buenos días sean todos bienvenidos al furgón de cola de la redacción central de la mejor revista del sur de Bolivia. Buenos días querido Álvaro, buenos días querido Paquito. Hola, ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todos pues, este eh primero mandamos una felicitación a nuestro compañero Luis Alberto Guevara, acabamos de ver su post, este bueno no veintisiete años de casados, está celebrando ahorita nuestro amigo con su compañera, este en Culpina, entonces le mandamos pues abrazos, saludos, es un ejemplo de amor, perseverancia, señores, de Luis Alberto Guevara, y sobre todo de su mujer, de perseverancia, ¿Cómo le aguanta? De tolerancia. Charito, ¿Cómo le aguanta? No lo aguanta, pero bueno, ya, ya estamos acá, y hoy día nuestro nuestro villano invitado del furgón de cola es ni más ni menos que Juan José Toro, ¿No? El negro de la villa imperial, o sea, este este es un negro imperial, realmente, querido Juan José, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, hermano. Me gustó lo de villano. Claro, no, 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 eres pues el villanazo, hermano, ¿No? Sí. Villano de la vida imperial, además. Habría que empezar así, haciendo maldades, y habría que recordar que la palabra todes, en un inclusivo forzado, no existe, papá. Sí, sí, sí. Así que, no puedes usar palabras que no existen en el idioma español, no te puedes inventar, no, no existe todes. No, sí, sí, yo sé, no, no existe. Existe todi. No, quieres, quieres saludar de manera horizontal, como debe ser, a mujeres y a hombres, tienes que decir, todas y todos. Ya, está bien, esa es una lección de la Real Academia de la Lengua, este, que nos, que nos recuerda el querido Juan José. Pido disculpas anticipadas, querido. Por favor. Oye, existe todi, pero existe todi, ¿te gustaba a vos el todi? ¿Eh? ¿Te gustaba? El todi, el todi, el todi, sí, el todi, el chocolate, ¿no? El chocolate. Ese, ese, ese sí me gusta. Ya, hermano. Juan José, te pido no acercarte mucho. Sí, sí, sí. Al celular, estás saturando, por favor. Ve, ya, 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 está bien, está bien. Sotomayor sabe, Sotomayor sabe, Sotomayor sabe. Bueno, querido, querido Juan José, bueno, para, para comentar, pues, este furgón de cola, algunas, algunas noticias, este, que que hoy ocupan de alguna manera, este, las, 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 los titulares de la prensa boliviana, y a mí me llamó la atención, yo digo, es, 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 ese gilata, este, nuestro vicepresidente David Choquehuanca, realmente creo que vive en su planeta, ¿no? Ayer lanzó esta opción de la gea política, ¿no? La gea política, que es una opción, él dice, a la geopolítica de la dominación, entonces, este, hay, se tira un discurso, así, siempre, este medio metafísico, de que la geopolítica busca recuperar nuestra identidad, y construir hermandad entre las comunidades, hermandad entre blancos y negros, entre mineros, maestros, arquitectos, constructores, diplomáticos, no diplomáticos, autoridades y pueblo, pero también hermandad nacional, continental, y mundial, imagínate, o sea, uno lo escucha al vicepresidente, y dice, qué chévere el vicepresidente, ¿no? Este más es un hippie cósmico andino, y quiere la paz, y toda la cuestión, pero por el otro lado, hermano, este, el gobierno y sus brazos operativos, el ministro del castillo, este ministro del gobierno que tenemos, este, se da, se dan el gusto, hermano, de expulsar a gente, estoy hablando de este cubano, ¿no? Este cubano, Magdiel Castro, a quien han expulsado del país, este, y claro, hermano, está presentando batalla, pero, pero es que, es que no, no existen argumentos, si estás a favor o en contra, es una cosa, es decir, de los que son disidentes, digamos, del régimen cubano, pero el asunto es que, este, pareciera, pues, que, 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 que hacemos más bien lo que nos da la gana, y expulsamos sin tener las, 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 digamos, las, los respaldos correspondientes a gente que viene a nuestro país de alguna manera, este, en busca de asilo, en busca de refugio, lo cual contradice totalmente este discurso de la geopolítica. ¿Tú qué estás opinando acerca de este caso, querido? Mira, para empezar, la cosmovisión de, 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 del vicepresidente, yo tengo muchísima curiosidad en hablar con él, quisiera saber, aquí, ¿qué me interesa? Primero me llama la atención, ¿no? Es llamativo todo lo que él dice, en algún momento habló hasta del sexo entre las piedras, pero el detalle es que habría que ver cuál es su base científica, ¿no? Porque tú puedes, eh, pretender todo lo que quieras, pero de algún, llegado el momento, si te, si tienes que hablar de hechos, tienes que presentar, si no pruebas, por lo menos indicios, entonces, eh, si no, yo también me, me puedo subir a, a lo alto de, de un, me puedo ir acá en Potosí, donde estoy a la plaza 10 de noviembre, me puedo subir al, al, al pedestal de Lobelisco, y puedo empezar a hablar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, que creo que el labio no me falta, pero otra cosa muy distinta es probarlo, ¿no? Entonces, eso es bien distinto. Ahora, el asunto este, de, de Magdiel, Jorge Castro, ese es el nombre, ¿cierto? Así es. Ya, ahí, ¿qué tienes que hacer? Eh, primero que nada, tienes que ver legislación, tienes que ver leyes, tienes que ver leyes. Existen dos tipos de derechos, ¿no? Está el derecho interno, que es el que concierne a los países en los cuales, eh, se puede cometer delitos, y está el derecho externo o derecho internacional. Ya. Ya. Claro. Entonces, eh, hay que, ah, ¿qué pasa? Si, si me voy, de pronto, ¿qué te digo? A Perú, que está bien, bien cerquita, y con el que tenemos incluso un pasado común por ahí, y de pronto yo vio las leyes, eh, de Perú. Entonces, eh, el Perú tiene todo el derecho de aplicarme su legislación, ¿no? Claro, por supuesto. Y al aplicarme esa legislación, si, por ejemplo, yo he cometido un delito que amerita pena de cárcel, incluso puedo ir a parar a la cárcel, aunque yo no sea ciudadano peruano, ¿ya? Entonces, en este caso, yo no he visto que el ministro Eduardo del Castillo haya exhibido pruebas de que el señor Castro haya violado la legislación boliviana. Ajá. ¿Ya? Porque, eh, él, ¿de qué le acusa? De haberse inmiscuido en temas de política interna. Claro. Eso es muy vago, eso es muy vago, ¿no? O sea, ¿qué hizo este señor Castro? Eh, se metió con, primero, cometió delitos tipificados como tales en el Código Penal, creo que yo no, en ningún momento se ha hablado de la comisión de delitos. Habla de haberse inmiscuido en temas de política interna. Entonces, ahí había que preguntar si este señor Castro eh, aparece, no sé, como un activista político, eh, como, y que aparece además intentando cosas como, no sé, tumbar al gobierno, cosas así. Si se han dado figuras de ese tipo y se puede probar, entonces, se podría admitir la figura de la, de la expulsión, ¿no? Es decir, el estado boliviano, el estado boliviano, en el marco de su soberanía, dice, yo he decidido que este señor no va a estar en mi territorio, porque este señor ha cometido estas faltas. Pero ha mostrado las pruebas de las faltas, ese es el detalle. Claro, por ejemplo. Yo no he visto, yo no he visto. Claro, ese es el problema, o sea, salen a entrevistarlo del Castillo, y Castillo dice que está garantizada la libertad de pensamiento, cualquier persona, dice, puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país, o sea, ni siquiera dice, o sea, de, de qué país, ¿no? Y dice, yo les pregunto, si un boliviano puede opinión libremente en contra del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer, dice, ¿no? Es decir, todo muy ambiguo, muy vago, ¿no? Es decir, también, este, otra de las declaraciones de Castillo es que que nadie va a venir a hacer lo que le da la gana, ¿no es cierto?, a Bolivia. Entonces, todo esto es muy vago. Entonces, claro, es como marear a la opinión pública, porque vos dices, bueno, ¿qué ha dicho este señor, no es cierto?, ¿qué ha dicho este señor? Todos sabemos, o bueno, ahora sabemos que este señor es un disidente, pues, cubano, ¿no? Y, este, como disidente, opina sobre las cuestiones de su país en el exilio. Yo no sé si eso es castigable con una, con una expulsión, pero él mismo se planta ahora porque ha dicho que se va a plantar, es decir, otra cosa hubiera sido que él acepte la decisión del gobierno boliviano y diga, bueno, yo me voy, ¿no es cierto? Pero, pero no, no, él ha dicho, yo voy a pelear con estas instituciones porque no me han demostrado y ahí están mis redes sociales, yo nunca he participado en ningún tipo de, 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 ¿cómo se llama?, de pronunciamiento contra el gobierno boliviano, me he inmiscuido en la política boliviana, yo en cambio sí me he metido, obviamente, y lo declara contra el régimen cubano. Ahora, aquí, por eso, primero Castillo nos da, o sea, hace declaraciones de una ambigüedad total y no presenta lo que tú dices, así pruebas, aquí está lo que este man está metiéndose en algo que es, definitivamente va contra las leyes del derecho internacional, ¿no es cierto?, sino que, este, encima, este, este señor cubano dice, bueno, ahí están mis redes sociales y entonces el asunto se torna aún mucho más, este, susceptible, además sospechoso por las relaciones, no políticas, ¿no es cierto?, que tiene y son declaradas de el gobierno boliviano con el régimen cubano. Entonces, claro, uno dice, o sea, ¿dónde queda, no es cierto?, la seguridad y también la, 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 ¿cómo se llama?, la calidad de, 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 de pueblo receptor, de, de gente, de, de exiliados, de migrantes, etcétera, que debería tener, digamos, el pueblo boliviano y según también lo declara la nueva gea política de, 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 de cómo se llama, de Choquehuanca, es decir, muéstrenos qué ha hecho este señor, pues, ¿no?, Juan José. Mira, tú sabes lo que es el amiguismo, ¿verdad? Bueno, sí. El amiguismo. Si no es así, lo sospecho, pero esa, esa palabra tampoco está en el diccionario. Entre amigos, no, 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 nos, nos permitimos todo, ¿no?, y nos hacemos favores entre amigos, ¿verdad?, o sea, en el amiguismo resulta que un, un tipo está, eh, eh, está encabezando la institución y dice, bueno, yo le voy a contratar a mi amigo porque es mi amigo, y el hecho de que sea mi amigo lo hace apto para el cargo, ¿verdad? Eso se, se ha visto en Bolivia, especialmente en los últimos años se ha visto mucho, pero está también el enemiguismo, ya, así como hay amiguismo, entre comillas hay enemiguismo, y el enemiguismo es exactamente todo lo contrario, yo descalifico a este tipo porque este tipo es mi enemigo, y cómo eh, identificas al enemigo, es que hace este gobierno, es este gobierno es el que en toda la historia de Bolivia está practicando este entre comillas enemiguismo, es decir, si tú no piensas como yo, eres mi enemigo, ajá, si tú, eh, no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo, y si eres además enemigo de mi enemigo, entonces también te conviertes, o enemigo de mi amigo, te conviertes en, 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 en mi, en mi enemigo, enemigo, así automáticamente. Sí, 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 eso es lo que hace este gobierno, entonces, este gobierno tiene amigos claramente identificados, ¿verdad? Por ejemplo, el régimen de Irán. Sí, sí, imagínate. Ya, o sea, en la última votación, en la ONU hubo una votación para esto de la Comisión de los Derechos de la Mujer, a raíz de la, de la, de la, de la iraní, que, que estaba usando mal el velo y que la, la golpearon hasta matarla. Sí. Decidieron expulsar a Irán de, de la Comisión de los Derechos de la Mujer, en la ONU. Seis países votaron en contra, y el resto votó a favor. Entre los seis países que votaron en contra, está Bolivia, y está Nicaragua. Claro. Ya, entonces, ¿qué? Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela, los regímenes de estos países son amigos del gobierno de Bolivia. Y por lo tanto, el gobierno de Bolivia apoya a estos, sus amiguitos, y los que van en contra de sus amigos son sus enemigos. Entonces, conclusión, si se considera a Magdiel Jorge Castro enemigo del régimen cubano, entonces el gobierno boliviano lo siente enemigo también en el marco de este enemigismo que está practicando sobre la base del odio desde que el señor Evo Morales asumió el poder en este país. Esto es lo que pasa. Sí, bueno, es lamentable, pero es un asunto que nosotros como ciudadanos debemos reclamar y debemos, porque son cosas que no nos representan. Es decir, nosotros reconocemos a nuestro gobierno, a nuestro presidente, etcétera. Es un régimen democrático, electo democráticamente, pero no podemos dejar de protestar por algo que consideramos que realmente, y por acciones que consideramos que realmente van contra lo que muchos de nosotros sentimos, por ejemplo, lo que tú dices. Es un horror que apoyemos este tipo de regímenes cuando, a sabiendas de lo que está sucediendo en países como Nicaragua o países, ya no se diga, como la teocracia iraní. Y ahora, este que se cometa, pues, un abuso de este tipo con un ciudadano con el cual puedes o no puedes estar de acuerdo. Lo repito, inclusive la gente que es progresista, que alguna vez ha, pues, ha estado al lado de la revolución cubana o después también se ha desentendido y se ha, y sea, cómo se llama, y se ha, cómo es, ya se han sacado las telarañas con respecto a eso. Está, está habiendo aquí un abuso y ese abuso, este, tiene que ver cómo nos vemos los bolivianos hacia afuera. No es algo así, así, así totalmente, este, que se trata de un ciudadano. Es la representación, pues, de Bolivia y de cómo tratamos a nuestros asilados, sean o no sean, pues, de nuestra, de nuestra, de, o sea, de nuestro, de nuestros favores, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que este es un asunto serio y que de alguna manera está manchando ya y parece que les importa muy poco, es decir, parece que del Castillo, ¿no es cierto?, los operadores del gobierno, este, pensaran que, 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 que en Bolivia todo pasa hacia adentro y que no estamos vinculados, pues, este, con el mundo y que no existen ojos que nos ven, que nos catalogan y que realmente, este, esto puede traer otro tipo de consecuencias. Entonces, este, yo no entiendo, es decir, a mí me parece que ahora este señor se va a plantar fuerte y va de alguna manera y está mostrando desnudo lo que tú dices, los amiguismos, pero además el abuso de un estado que en representación de Bolivia está haciendo daño a un asilado político. Sí, porque, como te digo, si la cosa es que va por ese lado, que se lo considera a Castro enemigo del régimen cubano y se lo está votando por eso, si no van a poder justificar jurídicamente la expulsión, esto se va a hacer grande, ¿no? Y eso a este gobierno no le conviene, ¿no? Pero bueno, estas, en los últimos años he visto hacer a los gobiernos cosas que son verdaderamente incalificables y cuando hablo de los gobiernos, no solamente estoy hablando del gobierno de Evo Morales, sino también estoy hablando del gobierno de Yanín Áñez y ahora esto del gobierno de Luis Arce, ¿no? Yo no, como te digo, mientras no vean las pruebas de que ha vulnerado la legislación boliviana el señor Castro, entonces para mí es injustificable que se lo expulse. Se está vulnerando además otros valores como el de la solidaridad, como el de la hospitalidad, son detalles que no se toman en cuenta. Es decir, habría que preguntarles a las autoridades si se han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Porque esa es una de las bases del derecho internacional. Y los países signatarios de esa declaración se han comprometido a respetarla. Entonces, cuando, por ejemplo, ahí está la libertad de prensa y la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, están garantizadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si tienes un país donde atropellas la libertad de expresión, está siendo en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que como Estado firmaste, que como Estado te comprometiste a respetar, ¿verdad? Entonces, ese es el detallito. Por eso yo me pregunto, ¿habrán leído o bien han leído esa declaración y como dicen que la plata pobre el cerebro, verdad? Y como están tan podridos en plata, tal vez se les ha podrido el cerebro y no se acuerdan. Bueno, hermanos, sí. Por eso me sabe tan vacío estos discursos y declaraciones del Gilata Choquehuanca, esto de la geopolítica, de la hermandad, de la solidaridad. Por un lado, por este caso, ¿no es cierto? Nos muestran todo lo contrario, ¿no es cierto? Del respeto a los derechos humanos, a la legislación internacional, a estos valores, pues, de hermandad, de solidaridad, de respeto, de compasión, inclusive, ¿no es cierto? Con la gente que piensa diferente y con la gente que necesita, pues, asilo. Y por el otro lado, se tira otra vez esto de la madre tierra que está llorando, que hay que proteger la madre tierra y que no seque la tierra más aquí y más allá, cuando por el otro lado, igual, el gobierno tiene unas políticas extractivistas que condenan, pues, a los monocultivos, que propician los avasallamientos, el envenenamiento de los ríos con la minería, etcétera. Entonces, nos sale de Choquehuanca con toda esta misa de la geopolítica, etcétera. Y por el otro lado, los verdaderos operadores de este gobierno, como del Castillo y la demás gente, están haciendo absolutamente todo lo contrario. Y a eso quería referirme, querido Juan José. Yo creo que, en el marco de lo que dices, estos discursos vacíos, huecos, nos recuerdan a la Biblia, oye, mira qué, trascendental me he puesto. Mateo 23. ¡Mierda! Se puso bíblico. Mateo 23. ¿Qué es lo que les dijo en la cara Jesús? Con el nacimiento, vamos a recordar el 25 de diciembre, aunque no haya nacido en esa fecha, pero igual. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Está en Mateo 27, no es Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanclados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inundicia. ¿Y sabes qué? Eso les dijo Jesús a los fariseos. No me digas que eso te sale de memoria, Juan José. Los nuevos fariseos son pues estos, son los que te hablan de la Pachamama y nos despetan a la Pachamama. Los nuevos fariseos son los que te dicen, la tierra está llorando y dejan nomás que los socios cooperativistas mineros estén destruyendo el cerro de ECO de Potosí, violando la ley. Esos son los fariseos. Y mira, el poder de las palabras, porque Jesús dice, o el que escribe Mateo, es la inundicia. Pero ¿qué es la inundicia, hermano? ¿Qué es la inundicia? Es la cochinada, es la basura, es la caca, es la mierda. Y eso es lo que tenemos con los fariseos. Eran la mierda del pasado y los nuevos fariseos son la mierda del presente, hermano. ¿Ah? Inundicia. Estoy en la Biblia. Son una mierda. Muy bien. Ahí puedes meter a esa gente. Comentarios, comentarios. José Rocha dice, ¿con qué figura está el señor cubano en Bolivia? Refugiado, turista, residente, en tránsito. Según ese estatus se sabrá qué puede o no puede hacer. El resto es alegorías. Y si es asilado, tiene nomás, tiene nomás, tiene, perdón, si es asilado, tiene normas de asilo que cumplir, dice José Rocha. Y Martínez Joshua. Joshua Martínez dice, ¿cómo van a mezclar lo político con lo bíblico? Dice Joshua Martínez. Bueno, bueno, aquí, y bueno, tiene razón José, José Castro, ¿no? Rocha, Rocha. Rocha, Rocha, Rocha. Y muchas gracias nuevamente por escribir. Aquí dice que el señor, el residente, el activista cubano, Magdiel José Castro, Jorge Castro, más bien, reside en Santa Cruz desde el 2019. Recurrió a sus redes sociales para denunciar que fue expulsado, etcétera. Se acogió a la amnistía migratoria y tiene la residencia válida hasta octubre de 2023. Por eso, lo que hemos querido decir con las declaraciones de Castillo, etcétera, la expulsión del cubano, es bueno que ahora que el cubano está respondiéndoles y diciéndoles, no, yo no he cometido ninguna falta de acuerdo a mi estatus migratorio, entonces, si es que Castillo, ¿no es cierto?, y todo el aparato gubernamental boliviano, dicen que sí, que se ha cometido, que muestren las pruebas y que digan por esto, por esto y por esto lo estamos expulsando, señor, porque usted tiene este estatus. Eso es lo que queremos saber nosotros realmente. Eso es lo que queremos que se aclare, pues, querido José. Y bueno, lo otro es, lo otro de la Biblia y la política, etcétera, no estuvo nada mal, me pareció muy clara la analogía de Juan José Toro. Querido Juan José, hermano, te mando un gran abrazo y además felicidades, porque al parecer los potosinos andan descubriendo asteroides y cuerpos celestes. Entonces, tengo entendido que una potosina de 15 años descubrió un asteroide. Vos ya debías haber descubierto galaxias hace años, hermano. Pero para eso hay que ser muy capo en números, hermano, y este niño seguramente que lo es. Yo soy del lado de las letras, en números soy literalmente cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Pues bien, hermano, me encanta. Tienes que ver la foto que te ha puesto Álvaro Sotomayor. Pareces un integrante de menudo, hermano. O sea, que vas a revisar, por favor, hermano. Una gran foto, así que te mando un gran abrazo. ¿Puedes hablar de la potosina? No, no, ya hablé. Sí, 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 sí. Entonces, hermano, que pases unas buenas fiestas, hermano. Ya te estaré, pues, ya te estaremos convocando como el gran maleducado que eres, además, querido Juan José. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y, bueno, la Biblia es una excelente lectura, papá. La Biblia ya muchas veces te ayuda a mirar las cosas con mayor claridad, ¿no? Así que, vale. Yo creo que la Biblia vale para todo. Gracias, hermano. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido. Pues bien, estuvimos ahí hablando con nuestro villano invitado, Juan José Toro, y llegamos al final de este furgón de cola, querido Álvaro. Dice que tengo todavía cinco minutos, pero... Ah, mañana estaremos hablando, conversando con Mónica Caladi, que junto a un equipo de investigación va a lanzar ya algunos resultados acerca de esta relación afrancesada que tiene Sucre, es decir, esta relación entre Sucre y Francia. Y, bueno, también estaremos con el chino Valverde porque ya se acaba este año, señores. Ya se está acabando. Es este fin de semana y al otro ya fue. Este fin de semana, por supuesto, celebramos, conmemoramos la Navidad, y mañana estaremos en la librería. Lo que yo recomiendo, señores, para no estar haciéndose tanto despelote, este, buscando cosas, regalen un libro, regalen poesía, regalen novela, regalen música, ¿no es cierto?, a la gente que amas, porque si lo amas de verdad, quieres que a esa gente se le agrande, pues, el alma, se le agrande el espíritu, que se llene, pues, de otras cosas para que sean mejores y vean, pues, el mundo de otra manera diferente. Entonces, mañana vamos a estar en la librería, señores, la librería de Isaac Cuco, que ahorita no tengo. Mañana voy a darles la dirección, pero estaremos a las siete de la noche con el chino Valverde que va a cantar, se van a leer unos textos y ahí tienen toda la librería para ustedes. Es decir, todos los libros tienen poesía, tienen novela, narrativa, cómics, tienen ensayo, en un lugar que es, pues, espectacular y que es único, único, este, aquí, aquí en Sucre. Les voy a dar, más bien, de una vez la dirección, porque si no, este, macana. Es en la calle Dalense 305, entre Avaroa y Potosí. La librería, calle Dalense 305, entre Avaroa y Potosí. Ahí nos encontraremos, pues, mañana, este, es un lugar único, este, sabemos que en Sucre, aún a pesar de estos grandes títulos rimbombantes, pomposos que tenemos, ¿no es cierto?, de ciudad culta, que ciudad esto, que ciudad lo otro, este, carecemos, ¿no?, de espacios para, dedicados a la literatura, al pensamiento, al debate, y, pues, este, librerías muy pocas, creo que hay una y después el resto son libros así ambulantes. Y este es, esta es una de las pocas o de las ninguna librerías que tenemos, pero además es un espacio que promueve, pues, actividades que tienen que ver, ¿no?, con el contacto, este, humano y con, o sea, ya todas las manifestaciones, pues, culturales que ahora no son solo literarias, sino que son ya, este, inclusive, este, mezclas, ¿no es cierto?, mezclas y que eso es lo que enriquece, pues, la lectura de la cultura ahora en el mundo. Y en Sucre, como les digo, la librería es este espacio. Entonces, mañana vamos a estar con el chino Valverde, vamos a leer algunos textos, algunos poemas, va a estar súper divertido, porque somos gente, pues, divertida al final de cuentas. Entonces, no es uno de esos actos también pomposos, así leer poesía donde te duermes, ¿no es cierto?, o una música así también que escuchas y te duermes. Si no va a estar, eso sí se los prometemos, absolutamente divertido mañana. Vengan, escuchen un cacho porque tampoco va a ser mucho, nos vamos a tomar un vino ahí, vamos a tener una hora ahí, como les digo, lo más divertida posible, leyendo algunos textos de proemas, este, y el Javier Valverde que llega de Noruega, este, nos va a tocar algo de su Arde Oslo, que quiere hacer arder ya todo Bolivia a este paso. Y de paso, ustedes ya ahí, este, compran y ven el libro que, que, que vean que es, que es un buen regalo. Un libro, un buen libro siempre, siempre es un buen regalo y es un regalo que es para siempre, cuando es un buen libro y una buena lectura. Entonces, los veo mañana en el Furgón de Cola. Querido Álvaro, ahora sí nos vamos.